Esta es la cara de victoria y satisfacción del presidente Donald Trump al mostrar los titulares en los que se anuncia su absolución del juicio político al que ha sido sometido por sus presiones a Ucrania. En una celebración realizada en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense ofreció un discurso crudo y vengativo que no incluyó ningún tipo de autocrítica por sus actos y sí numerosos ataques a la malvada oposición demócrata. Sin ningún texto preparado y rodeado de sus principales aliados republicanos en el Congreso, Trump pronunció una diatriba improvisada de más de una hora en la Casa Blanca en la que repasó con resentimiento todas las investigaciones políticas que ha enfrentado desde que llegó al poder hace más de tres años. El dirigente también definió a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi como una persona horrible y arremetió contra el senador republicano Mitt Romney, el único de su partido que votó a favor de destituir a Trump por uno de los cargos políticos que afrontaba, el de abuso de poder. Por su parte, Pelosi apuntó que Trump ya ha quedado marcado por afrontar este juicio. Así, Trump solo se disculpó con su propia familia, porque tuvieron que soportar todo este asunto falso y podrido. Tras lo cual, su hija y asesora Ivanka Trump se acercó a dar un abrazo y su esposa Melania subió al estrado a saludar.